Econer, energías renovables, paneles y termos solares, soluciones para empresas, campos y hogares. No te quedes sin energía, conoce nuestros kits solares. Visítanos en econer.com.ar Venimos a visitar dos empresas, Extragas, y luego fuimos a Toyota Boyoku, a recorrer junto con los sindicatos, con Esmata y con muchos compañeros, con Alejo Sarna y con Carlos Castillo. A recorrer un poco Campana y después vamos a pasar también por Zárate, donde tenemos una agencia territorial. Vemos que estamos en una franca recuperación, hemos atravesado una situación de pandemia muy difícil en el país, pero empezamos a notar que hay un nivel de recuperación que nos invita a ser optimistas, con empresas que están tomando personal, empresas que han cobrado el ATP y han podido sortear meses de muchísima dificultad, pero Campana es un distrito eminentemente industrial, creemos que se va a poder recuperar y ser punta de lanza de la recuperación del país. ¿Y puntualmente con los referentes políticos de la ciudad que pudieron dialogar? Bueno, estuvimos conversando con, como te decía, con Alejo Sarna y con Carlos Castillo, que nos comentaron cómo está el distrito, las necesidades que hay y el trabajo que vamos a encarar articuladamente para poder poner también la Campana de pie. ¿Cuál es el trabajo articulado que van a empezar a hacer entonces? Vamos a recuperar toda lo que es la parte de empleo, la oficina de empleo en la agencia de Zárate Campana, que actualmente se encarga solamente de la parte de trabajo, es decir, de los conflictos, de las fiscalizaciones, de las denuncias. Vamos a incorporarle la parte de empleo para que pueda tener dinamismo, para que podamos poder implementar los distintos programas que tiene el Ministerio, los entrenamientos para el trabajo, los cursos de formación profesional, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y toda la batería de medidas que va a sacar el Ministerio para el año próximo. Esta visita para nosotros nos deja en el marco de lo suficiente y lo necesario para hacer una recorrida en todo lo que es el territorio industrial de lo que es el distrito de Campana, para ver cómo están todas funcionando las instalaciones propiamente, o sea, la actividad que nosotros representamos, que es la actividad hidrocarburífera. En el transcurso del día de hoy recorremos la planta de distribución de gas envasado de Estragas, que está en las Campanas, así que estamos viendo que está funcionando muy bien, está manteniendo sostenidamente la ampliabilidad de los trabajadores que están dentro del depósito de distribución y la actividad laboral dentro del distrito de Campana para tratar de sostener, y vamos a ver cómo continuamos trabajando para que la sociedad dentro de Campana esté al alcance para poder buscar otra vez empleabilidad, que hay muchas familias y muchos trabajadores que han pedido su ocupación. Con respecto al sector automotriz, estamos viendo, sí, obviamente, que por efecto o circunstancia de la pandemia ha afectado directamente todo el proceso de productividad de lo que es la industria automotriz, pero particularmente fuimos a una de las plantas que hacen todos los accesorios, como butacas, paneles de las puertas de Toyota Boyoco, como dijo Gerardo Girón, y estamos viendo que se está trabajando muy bien. Han trabajado articuladamente la representación gremial del sector automotriz en tratar de volver a recuperar genuinamente posiciones de trabajo y está sucediendo que progresivamente se va a ir recuperando el proceso de empleabilidad en el sector automotriz también.